El candidato al Senado por parte del PRI y del Partido del Verde Ecologista, Humberto Mayán Canabal, publicó un libro que se titula Ideas y Pensamiento Político. Este libro, Humberto Mayán hizo una gran presentación, tuvo una gran demanda y además este libro se distribuyó en todas las librerías de la ciudad de Villahermosa, sobre todo en las librerías Los Ámbores, en la librería de la Universidad Juárez de Tabasco del SICOM y también en el Jaguar de Ipartado. Lo interesante de este libro es que nos presenta a un personaje político de una gran trayectoria y que hubo una gran historia política en el país y Tabasco. Y a fe senador, que fue uno de los grandes personajes que buscaron la candidatura a la gubernatura de Tabasco, pero realmente va a tener una gran votación y principalmente porque ha hecho una campaña intensa en todo el Estado. Lo ha recorrido tres veces, tres veces ha recorrido el Estado y hoy en día este libro ha tenido una gran demanda en las librerías que hasta hoy son pocos ejemplares que quedan en las librerías de Samos y aquellos que están interesados en conocer un verdadero personaje político de Tabasco y que va a tener gran trascendencia en la historia de Tabasco es Humberto Mayans Carnaval.